¿Qué vamos a hacer? Nada. Ya deja de estar preguntándome estupideces. Yo no voy a hacer nada. Yo no te pedí que vinieras. Mientras la gente no te haga comer va a ser lo mismo. ¿Hay algo en tus dibujos que atrapa? ¡A ver, ya! ¿Qué les pasa? ¡Pues este imbécil! ¡Empezaste! ¡Ya, ya, ya! ¡Fuélvila! A mí no me importa lo que hagas con tu vida. Haz lo que quieras. ¿Dónde nacen las palabras? ¿Dónde nacen las sonrisas? Los llantos, los días. Mi vida. Si yo no existo hace tiempo ya. Si yo no existo hace tiempo ya. ¿De dónde emergen los recuerdos? ¡Nos Attorney del Palenco!